El gobierno chino está negando cualquier implicación en los presuntos ataques cibernéticos contra Airbus. La declaración se ha producido en respuesta a los informes periodísticos según los cuales el fabricante europeo de aviones sufrió una serie de ataques de pilastas informáticos dirigidos a sus proveedores en búsqueda de secretos comerciales. Los informes alegan una presunta vinculación china. Beijing ha condenado la acusación. En informes de prensa recientes, ciertas partes han difamado a China al declarar que China ha llevado a cabo ataques cibernéticos sin ofrecer ninguna evidencia al respecto. Esto es muy poco profesional, irresponsable e incluso malintencionado. Permítanme clarificar que China es un firme partidario de la seguridad cibernética. Nos oponemos rotundamente a cualquier tipo de ataque cibernético y eliminaremos cualquier ataque cibernético lanzado desde dentro de China o que use la infraestructura cibernética de China. ¡Suscríbete al canal!